El lunes Apenas ya empieza la lucha peregrina Abierto está el camino Jesús en la distancia Llegará al destino Comienza la jornada Vivirás un don fortuno La senda ya está dada Aquí el politécnico caminó Lloró y rió Es hora tan temprana Que el tiempo es felonia Si acepta la mañana surgiría el ambiente Aire, sol, nube y día El lunes y es mañana Amigos en las buenas También en la porfia La vida es un proyecto Prospecto es agonía Si es cierto que la meta se siente Y avisora Horrar Es la consigna La ruta presentida Debe ser clara y digna Comienza la semana El día se prolonga Saludable y amigo Tú debes esforzarse Conseguir un buen abrigo El lunes vivo Imploró Nada me circulaba Cuando duro Veo el camino El lunes me apasionó Cuanta larga la semana Recoger las cosechas Volver a sembrar Ahora quizás un mañana Hacer cosas grandiosas Es un algo divino Me creo tan pequeño Que el hilo Que me alienta es Atúne Leve y fino El lunes medio día Abierta la cantera Refluje hondo Incita Es fuerte la estadía Es fuerte Si te invita Son las 3 de la tarde Y sigo firme En las minas El día ha sido largo Si poca la cosecha Que importa Ves Camina La noche fluje El lunes El sol se oculta Preso la luna Se enjalana Las luces se disuelvan Deslumbran Y la aurora es semprana La noche El sol se oculta